Los Mochis, Sinaloa, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural del Municipio de Aome hizo entrega ayer de recursos económicos a 14 ciudadanos aomenses promotores de las artes y la cultura en el municipio, para cristalizar sus proyectos en este año. A los seleccionados se les entregó una bolsa de 750.000 pesos para ejecutar proyectos de desarrollo cultural municipal en escuelas y parques de colonias y comunidades rurales del municipio. Los beneficiados del programa recibieron de manos del alcalde Manuel Urquijo Beltrán los apoyos en un evento celebrado en la Biblioteca Morelos de los Mochis, donde se informó que Aome es el municipio que más recursos aportó a este programa con recursos tripartitos. El evento fue presidido por Margarita Acosta Magallanes y Verónica Martínez Orozco, coordinadora y secretaria técnica del Consejo, respectivamente, así como los vocales Inés Elena Torres y Ricardo Portugal. Durante la ceremonia Claudia Bañuelos Guón, directora del IEMAC y tesorera del Consejo, informó que este año fueron 14 proyectos, de los cuales 4 son de literatura y títeres, 1 de danza, 5 de música, 1 de pintura, 2 de cine y video, y 1 de artes en general, de los cuales 5 son del área rural y 9 de la zona urbana de los Mochis. Proyectos aprobados de Oruga a Mariposa, con 30.000 pesos, de María Elena Arriaga, 10 comidas rituales en los Mochis, con 60.000 pesos de Ernestina Yepiz, Memorias en Movimiento, con 60.000 pesos de Daniela Sañudo, Aome, 100 años en la memoria, con 28.412 pesos, de Jesús Meza, Guitarras México, con 20.000 pesos, de Mario Martínez, Cine para Todos, con 50.000 pesos, de Francisco García, creando sonrisas de color, 50.000 pesos, de Idalia Hernández, Conciertos en mi casa azul, con 74.763.000 pesos, de Brianda Paola Ruiz, rondalla oficial de El Carrizo, con 40.630 pesos, de Humberto Villarreal, Sones y canciones, con 80.000 pesos, de Miguel Ángel Félix, Topolobampo, Puerto Grandioso, con 46.000 pesos, de Emanuel Olea, Cuentos para educar niños felices, con 50.000 pesos, de Guadalupe Barrios, Manos a la obra, con 50.000 pesos, de Cecilia Pacheco, y Las Artes en mi comunidad, con 35.200 pesos, de Ana Yuridia Rubio Valdez.